La verdad que es una alegría enorme nuevamente estar trabajando juntos con la universidad llevando adelante una diplomatura tan importante, una diplomatura en gestión de emprendimientos sustentables. Acompañar a los emprendedores con conocimiento, con nuevas herramientas para crecer y qué mejor que hacerlo de la mano de la Universidad Nacional, así que le agradezco al rector y a todo su equipo nuevamente por esta iniciativa y desde la ciudad seguiremos siempre pensando que es con la educación, es fortaleciendo a la ciudadanía y generando nuevas herramientas es trabajando en conjunto con la universidad el camino para una Salta que progrese, una Salta que pueda desarrollarse. La verdad que confío en el proceso de selección y en el trabajo que se hace desde acá, desde la universidad es una diplomatura sumamente novedosa que busca brindar nuevas herramientas. Nosotros siempre dijimos y lo hablamos muchas veces con el rector y su equipo la necesidad de siempre nivelar para arriba y buscar excelencia y buscar calidad. Por eso el programa que pusimos en marcha, que fue tan innovador de llevar la universidad a los barrios con los centros de extensión universitaria, ahora esta diplomatura, lo que buscamos es si vamos a ayudar, si vamos a formar, a acompañar, lo hagamos con los mejores, con profesores universitarios, con la universidad nacional y la trayectoria que tiene. La verdad es que estoy convencida que esta es la forma en la que vamos a crecer. Un gran hito de mi gestión ha sido el vínculo con ustedes, el haber podido mostrar que era posible trabajar gobierno en la ciudad con la universidad a favor de las familias salteñas. Y esta es una diplomatura más, una oportunidad más para cerrar esta etapa juntos y volver a demostrar que se puede trabajar juntos y que esto no debe frenarse y que gobierne quien gobierne para Salta. Es una ventaja enorme y positiva contar con la UNSA acá en la ciudad como centro de estudio, de formación, de preparación y esto hay que realmente profundizar el vínculo. Y continuar un trabajo importante y dar la posibilidad a muchísima gente a poder tener alguna posibilidad económica de mejora, de superación de su vida y todo eso gracias a la Facultad de Ciencias Económicas que se pusieron y armaron esta tecnicatura y bueno, esperemos que tengan los resultados que todos esperamos. Aprovecho para felicitarlo al rector, a todo el equipo, a toda la comunidad de la Universidad Nacional. Es un orgullo enorme ver que el lunes estará la primera generación de médicos formados en Salta. Quedó en evidencia con la pandemia, lo que vivimos y sufrimos y la preocupación que hubo, lo que significa la medicina, lo que significa poder formar médicos acá, que van a poder trabajar, prestar sus servicios en toda nuestra provincia. Es un orgullo enorme, así que felicidades porque esto han sido años, décadas de trabajo, décadas de esfuerzo para que sea una realidad. Parece un sueño y el lunes es una realidad. Y a los 14 graduados, mi mayor reconocimiento, felicidades y éxitos. Éxitos en esta nueva etapa y siempre será un hito, ¿no? Que suceda por primera vez y ellos 14 han marcado la historia, mostrando compromiso, responsabilidad, estudio, esfuerzo. Así que felicidades para todos. Esta beca está dirigida a todas aquellas personas que tengan un emprendimiento, que quieran realizar un emprendimiento. Lo importante de esto es el contenido que se dicta en la diplomatura, porque tiene todo que ver con el emprendimiento desde el momento uno hasta el aprendizaje del financiamiento, del estudio de mercado. También esto genera una gran conciencia sobre emprendimientos sostenibles que tengan que ver con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente. Y además la importancia del estudio del mercado para que todos los que egresen de acá sepan cómo llevar a cabo este emprendimiento y que sea realmente fructífero. Así que la municipalidad nuevamente, en la gestión de la intendenta Betina Romero, vuelve a apostar al estudio de calidad y de dar una formación integral, profunda y muy valiosa para las personas que quieren emprender. De hecho, hemos hecho una selección desde el ente de desarrollo económico de una cantidad de feriantes que han participado de esta convocatoria y que han sido beneficiados con este gran impulso que volvemos a darles a las personas que realmente quieren salir adelante de la crisis. Bueno, se han presentado postulantes de las más diversas capacidades para que vienen o realizando actividades o que quieran formarse. Porque el criterio de la UNSA era también darle la oportunidad a aquel que quiere emprender algo y no sabía qué hacer. Entonces también tuvimos en cuenta quizás a un chico que recién ha egresado del colegio o que se estaba capacitando en algo y no sabía muy bien qué hacer. Le hemos dado la oportunidad también a mujeres y a jóvenes que por primera vez saben lo que es un emprendimiento. Y hoy tenemos casi el 100% de los becarios recibiéndose. O sea que acá hay personas que son expertas en temas de textiles, en gastronomía, en quienes quieren emprender cuestiones de estética o de indumentaria. La verdad que Salta tiene un talento impresionante y desde esta gestión no hemos hecho más que darles las oportunidades a que no solo tengan espacios para mostrar sus habilidades, sino también tengan la oportunidad de estudiar y realmente de vivir y salir adelante, sacar adelante sus propias vidas y en muchos casos las de sus familias. Gracias. Gracias.